No soy norteña como usted ha... Cuando descubres que 34 de calificación se sube... A ver... A cambio de eso, tu culo será para mí. A cambio de eso, tu culo será para mí. Esta cara me representa... ¿Termina mal? No, 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 no. Termina así. Termina así. Esa es la 4. Ah, ¿Naruhodone?